Contenido interesante, ideas que proponen, concepto fresco, actitud diferente, esto está al aire, con Tairral y Pedro Yafure. Siete de la mañana, cincuenta y tres minutos. Un momento con... Ya con nosotros, un comunicador digital, CEO de Comunicación Digital, sí ha dedicado y especializado en la materia y nosotros queríamos hoy, Día del Periodista, Día Nacional del Periodista, abordar este tema. Hoy nos acompaña Jason Raúceo, comunicador digital. ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo estás, Tair? Un placer. Muy bien. Todo va... Hola. Mira que ya tenemos jurado. Hola, hola, Venezuela. Verdad que sí, se me olvidaba. Y eso como lo acaban de recordar. Se lo acaban de recordar. Comunicación Digital, Jason. Y voy a tomar lo que hablábamos con el profesor E. Arle Herrera hasta ahorita, que él decía, bueno, esto es una realidad a la que también nos sumamos, pero una realidad que amerita también asumir responsabilidades de quien emite información, porque él decía, hay mucha información falsa en redes. ¿Qué está ocurriendo realmente en este momento con las redes sociales, con comunicar a través de las redes? Fíjate, las plataformas digitales en general, no solo las redes, son unas herramientas que han facilitado muchísimo el trabajo de los comunicadores y que incluso le han dado herramientas a personas que jamás en su vida pensaron que podían convertirse en comunicadores. Sin embargo, lo que plantea el profesor E. Arle hace algunos minutos es totalmente cierto. Es un espacio que, por la misma accesibilidad que le da a la gente para usarlo, se presta para que se publique lo que sea. ¿Qué porcentaje de información falsa se pudiera decir? Mire, yo me atrevería a decir que más del 60% de lo que se publica a través de plataformas digitales o es mentira o está manipulado de alguna manera. Ahora, ocurre un fenómeno en Venezuela, y es que en Venezuela uno, y el ciudadano común, ya no es tan ingenuo ni cuando ve información ni cuando lee información. Eso es quizá, y le pasa a lo mejor no quienes estamos relacionados con la comunicación, cualquier persona que lee una información, primero la revisa, ve quién es la fuente, antes de quizás hacer algún retweet o quizás avalar ese tema. Pero, ¿hasta qué punto te puede ser engañado con esas noticias? Es bien complicado, muchas veces, porque aunque hay un gran porcentaje de gente que ha venido como que tomando conciencia y aprendiendo a evaluar las informaciones antes de redifundirlas, sigue sucediendo. Pues todavía vemos que a través de una cadena de mensajería, de WhatsApp o de otros lados, se arma un despelote en el país de la gente creyendo algo que es totalmente falso. O cualquier información tendencia que ni siquiera... Y sobre todo, hay mucha gente que desconoce el tema técnico, ¿no? ¿Se le hace daño a la comunicación, manejando la comunicación del fake news y de esas falsedades? Por supuesto, por supuesto. Hay mucha gente dedicada, o sea, y hay medios, y no es ningún secreto, hay medios de comunicación en Venezuela dedicados el 100% de su tiempo a mentir y a manipular a la gente y hacerle creer cosas que no son ciertas. Yo creo que el mejor ejemplo de eso fue todo el periodo de desestabilización que llevó la derecha en nuestro país durante las guarimbas, ¿no? En donde teníamos apenas cuatro o cinco focos en todo el país, cinco municipios con estas acciones, y ellos hacían verlo a nivel internacional como que era el caos y una guerra civil en Venezuela. Y eran como seis lugares. Eran seis lugares en el país, seis municipios. Y hasta el más pintado, cuando se leía, era esto, ¿verdad? No, pero es que eso es muy manipulable. O sea, hay estrategias y herramientas como el SEO, que son técnicas de posicionamiento en motores de búsqueda, en Google. ¿Cómo funciona eso? Eso es un tema bastante técnico, ¿no? Y que incluso forma parte de mi especialidad como profesional. Pero te permite, utilizando técnicas en tus páginas web y en tus contenidos digitales, para lograr que cuando la gente ponga cualquier palabra clave vinculada con el tema, te aparezcan los primeros resultados de Google. Y la derecha lo venía utilizando de manera estratégica para manipular. Vimos en un ejemplo, en las elecciones de la constituyente el año pasado, sucedió un día que la página del CNE no aparecía entre los primeros resultados de búsqueda en Google. Increíble. Hace poco, algunos días, aparecía, tú ponías presidente de Venezuela, en Google aparecía Julio Borges, antes que nuestro presidente Nicolás Maduro. Eso son técnicas y herramientas que ha utilizado la derecha justamente para manipular la opinión pública, para ejercer medidas que hagan ver en el exterior como que el discurso de la crisis humanitaria y de todos aquellos es real. Ahora, ¿es viable legislar en materia digital? No solo es viable, es absolutamente necesario. Yo creo que yo fui uno de los primeros que comenzó, junto con varios compañeros, colegas, entre esos Luis José Marcano, Arín Rodríguez, siempre hemos venido conversando ese tema desde hace algún rato. Incluso cuando se planteó la posibilidad en aquel momento de la Asamblea Nacional Constituyente, nosotros vimos que esta es la oportunidad perfecta para que se comience a generar en nuestro país una legislación que regule y que le dé marco jurídico al tema de la comunicación digital en nuestro país. ¿Tú crees que es un tema, y disculpa que te interrumpa ahí porque me parece primordial y es un llamado que le hago, una súplica casi, a nuestra Asamblea Nacional Constituyente? Sé que hay mucha gente dentro de la Constituyente que entiende esto, pero es necesario que nosotros comencemos a tomar legislación que lo regule. En todos los países del mundo existen leyes de este tipo. Pero hay propuestas, porque dice, bueno, nos hemos reunido, hemos conversado, es decir, hay propuestas concretas que incluso se puedan presentar ante la Asamblea Nacional Constituyente para legislar en este tema. Por supuesto, yo me pongo a la disposición de apoyar en el tema y sé que hay muchísimos más que están en eso. En un momento, desde el Estado Mayor de la Comunicación, del cual formamos parte, también se planteó hacer un documento base para ayudarlo. Pero bueno, la misma dinámica nos ha venido este año arropando. Pero yo creo que es necesario. Hay países, en todos los países del mundo, sucede, te pongo de ejemplo, desde la ley patriota en los Estados Unidos, pasando por una ley que le llaman la ley mordaza en España, que son bastante rígidas. Sin embargo, yo creo que pudiéramos hacer algo más adaptado al idiosincrasia del venezolano, pero que regule cosas como el scratch, la exposición de datos, un montón de cosas que han utilizado en Venezuela que son terribles y que afectan a las personas de manera negativa. Claro, yo le decía a nuestro anterior invitado, al profesor E. Arle Herrera, que existe una gran deuda, pues, por parte del gremio y por parte del poder legislativo, debido a que la constitución del año 99, si nos podemos ver, la actual ley de ejercicio del periodismo es... No, obsoleta. Totalmente obsoleta, porque la misma constitución establece la garantía de la libertad de expresión, mientras que esta la limita, la ley de ejercicio del periodismo. Y en tiempo de constituyente se pudiera ver una constituyente, una constituyente gremial, es decir, que busque ampliar la participación de todos los comunicadores. Yo creo que es necesario, o sea, es totalmente necesario el tema legislativo. Si nos vamos a revisar todas las leyes que tienen que ver con el tema digital, que van desde nuestra ley de delitos informáticos, que fue hecha ya hace más de ocho años, que ya caducó absolutamente, donde el delito informático más grave en ese momento era clonar una tarjeta de crédito. Ahorita existen miles y miles, porque es un tema que, de la misma forma que van evolucionando las plataformas digitales, también van evolucionando estos delincuentes. No solamente los que cometen delitos, sino los que también utilizan esto para manipular, para mentir, y para generar zozobra en nuestra población, y para manipular la opinión pública. Es absolutamente necesario. Claro, una ley del periodismo, la actual, no establece, por ejemplo, lo que es en los medios alternativos, en los medios digitales. Ahora, nosotros, y lo he visto, a Jason recorrer el país, varias entidades, llevando formación digital a diferentes zonas. ¿Eso se mantiene? Es decir, se sumarían en gobernaciones, alcaldías, instituciones. Es decir, que se pueda llevar esa formación digital al equipo, no solo al equipo de comunicadores sociales, sino en general. Mira, nosotros desde hace ya dos, tres años, en mi caso, me pongo Yoco, y mi equipo como ejemplo, hemos venido haciendo un trabajo de formación totalmente ad honorem, recorriendo el país entero, dando talleres desde los sitios más recónditos. Hemos estado, el año pasado, el año antepasado, en el 2016, yo estuve dando un taller de redes sociales en Yoco, en la costa de Paria, casi llegando a Wiria. A una gente de la radio comunitaria, la avanzadora, que por cierto es una radio comunitaria de puras mujeres. Cacabotera, excelente. Siempre recuerdo a la señora Juana por allá y le mando un saludo. Pero habemos varias personas ya montadas en esta tarea. Está el compañero Juan Guerra, está Erick Lozano, está Cristian Salcedo, mi persona. Hay muchísima gente que ya estamos poniendo nuestro granito de arena formativo, porque es necesario la formación. Yo creo que el gran problema que hemos tenido en estos últimos años, de nosotros como gobierno y como revolución, más allá de como Estado, como movimiento político, ha sido no formar a nuestros cuadros en estas áreas. Ahora, en cuanto a la formación está muy bien. Y la organización, ¿cómo podemos hacer eso para organizarlo? Es decir, no tenerlo silvestremente, sino de una manera... Eso ha venido surgiendo de manera espontánea. Hay muchísimas organizaciones populares que han surgido, la red de tuiteros socialistas, Foro Candanga, Chávez en Red, Tuiteros de la Faja. Hay un montón de organizaciones que han ido surgiendo de manera espontánea. Sin embargo, hasta el momento no ha habido una iniciativa formal de organización de los comunicadores digitales. Aparte que es bien difícil determinarlo, porque uno se consigue desde expertos en comunicación, formados académicamente, que podemos plantear desde el profesor Earle para abajo, hasta personas que viven en los lugares más recónditos del país, que abrieron una cuenta Twitter y se convirtieron en influenciadores de la opinión pública. Que te puedo poner ejemplos, un compañero nuestro, gran amigo Andrés Moreno. Déjale Moreno, el apellido de Andrés, no recuerdo el apellido completo. Pero Andrés tiene, arroba Andrés 77 en Twitter. Tiene ciento y pico mil de seguidores y vive en bailadores de Estado de Mérida. Hasta... ¿Y Cachicamo cuánto tiene? Yo tengo un poquito menos, pero... Pero se debe de formar. Sí, incluso. Tiene tanta influencia a veces este tema, que a mí, mi nombre, Jason Rose, o muy poca gente lo conoce, todo el mundo me conoce por Cachicamo, que es mi usuario de redes sociales. ¿Y Cachicamo cómo o cómo se cree? Con K, K de Quino. Con K. ¿Hay comunicadores digitales de izquierda y comunicadores digitales de derecha? ¿Podemos... Mira, la polarización existe a todo nivel. O sea, igual sucede en las redes, y la batalla en las redes sociales siempre ha sido... Y formulo la pregunta porque nos dice Jason, y muy importante, él dice, bueno, hay herramientas, o utiliza muy bien la derecha, ese tipo de herramientas digitales. ¿Qué está ocurriendo con la izquierda? Mira, yo creo que es eso. Nosotros empezamos tarde. O sea, teníamos demasiados temas que atender hace 18 años, 20 años, que comenzó el comandante Chávez con esta batalla. Había un complejo también. Si no hubiese sido por el llamado del presidente Chávez... Hay muchos elementos. El comandante Chávez comenzó... Mira, yo tengo que reconocer, y en donde me paro lo digo, es la visión estratégica que tuvo el comandante Chávez en cuanto a las plataformas digitales. Visionario. Él comenzó, primero, democratizando el acceso a Internet con la nacionalización de Cantebé, llevar el Internet a todo el mundo, los infocentros, los EVID, desde los Wi-Fi en las plazas públicas, hasta luego, en el 2010, crear Chávez Candangan, que fue el inicio de la explosión. ¿Qué comenzó a hacer a la gente hablar de política en esas plataformas digitales que al amor se utilizaban? Todavía, a estas alturas. Gracias.